Además, el ofrecimiento que hacemos en ciclismo en grande, con el riesgo que corremos porque nos podemos equivocar, pero eso va todo en juego. Esto es una ruleta gigantesca a la que le apostamos con los mejores narradores de América, Don Lucho Escobar. Uy, caída, caída aquí, a ver qué, ojo que se cayó un hombre del... Bingoal. Bingoal, sí señora, muchas gracias, el Bingoal. No, ¿sabe por qué me aguanté la respiración? Porque esa camisa amarilla predominante que trae Richard Carapaz, Richard Carapaz trae esa camisa predominante en la marina. Venga, y justo, Luchito, qué pena, Luchito, justo el velocista, justo el sprinter del Bingoal, vea, aquí quedó liquidado, Maluchelli. Maluchelli quedó listo ahí, sí señor, mire usted, el Jayco tiene cinco hombres que traen cuatro y con el quinto el groneguajen lo traen ahí entre algodones. Movistar estaba un poquito desacomodado, estaban saliendo precisamente de una glorieta. El Movistar un poquito desacomodado, solamente le vi a Fernando Gaviria, dos hombres más. A ver que uno del Jayco quedó también ahí chilingueando, ya se acomodó, no sé, cayó, pero sí se bajó, le tocó soltar la bicicleta. Ya se acomoda, quedan cinco kilómetros, seiscientos, el Tudor empieza a manejar la carrera en este momento, son los que están apareciendo al frente. ¿Quién podrá traer este equipo del Tudor? En Tudor Pro Cycling tienen a Arvide Klein, tienen a Klesker, tienen a Golce, a Charrin, a Heming, a Plumer y a Cijar. ¿Cuál será el sprint de ellos? Pues hombre, vamos a ver, porque si están ahí, mire ustedes lanzando el vuelo por la parte izquierda de las pantallas, es el uniforme negro, la bicicleta roja, casco gris, cuando ya también el equipo del Q, Q36 Pro, empiezan a acomodarse. Es que ellos también tienen ahí a Mateo Moschetti, que puede entrar en la conversación. Y miren a la Arkea, Nacer Boani ya se está acomodando para la segunda posición, el Barbao, el Arkea que trae ahí precisamente. Tienen dos en realidad, ¿no? Tienen a Boani y tienen a Luca Mosato, pero Boani va a ser el hombre que se va a lanzar sin lugar a dudas. Ahí está, se va acomodando Germain, flotando para una décima posición. Más atrás está apareciendo la Astana, Marca Bendis. Marca Bendis trae la camisa blanca como campeón nacional de Gran Bretaña, mi querido, mi querido señor Café. Efectivamente, ¿cómo no? Cuando abandonamos ya la pancarta de los últimos cinco kilómetros, y se prepara el poeta Rubén Darío Arcila para abrir la puerta de los sustos. Buscamos ahora los últimos cuatro kilómetros de competencia. El IEP que está trabajando sobre la parte derecha. Ahí está el equipo norteamericano, el equipo del Education Fest que trabaja para Vandenberg. El corredor de Países Bajos, el Bargiani que está ubicando gente también sobre la parte izquierda de la vía. El Bargiani que tiene a Filippo Fiorell, igualmente a Luca con Nagy. Y el Tudor con dos hombres también importantes aquí metiéndose sobre el sector izquierdo. Arby de Klein y Sebastián Colce-Chandizzi. Son los hombres que tiene precisamente para la definición en la opción hoy de victoria, la Milano-Torino, el equipo del Tudor. Cuando aquí vuelve el comentario de don Chevo Quiroz en ciclismo en grande. Chevo. Bueno, estamos extrañando aquí el equipo de Ineo, ¿no? No está por acá el equipo de Ineo, que tampoco tiene grandes embaladores, pero hace falta. Creo que estos equipos grandes, estos equipos grandes son los que se ponen ahí al frente para intentar ganar la carrera. Y creo que esto no, como les decía al principio, esto no sale de los grandes. Porque ellos lo llevan, lo llevan y son ellos los que están encargados de ganar. Es decir, muy difícil que aquí haya un palo, compañeros. Dos hombres del A2, el equipo de Francia que lleva ahora, el pelotón estiradito, el pelotón que se está aproximando al sprint después de recorrer 192 kilómetros. Ahí está Michael Echar, el otro es precisamente el corredor Nace, en los que están trayendo el paquete a ruedas, se pone un hombre del Education Fest. Luego se ubican los del Team DSM y está buscando acomodo también el equipo de la Astana para marcar, bendizarse lo propio. Aquí la gente del Yeico, sobre la parte central está el Yeico que trae poco a poco al corredor Dylan Gronebecken. 2.700 y se prepara el poeta Rubén Darío Arcila para abrir la puerta de los sustos. A ver, poeta, el lote que se florea aquí al paso por esta rotonda. ¡Poeta, le escuchamos! ¡Cómo no! Ahí se une el Cauca y el Magdalena. Se floreó el lote, pero vuelven a juntarse. Atención, señoras y señores, tremendo bateaje. A aparecer a los mastodontes al frente a ganar la porción de terreno, señoras y señores. ¿Cuántos vatios pone ahí cada ciclista, profesor Ángel Decide? ¿Cuánto? Así es, Rubén Chu. Cuando ya estamos a 2 kilómetros, 200 metros, los lanzadores, hombres de altísima potencia, por encima de los 70 kilos, 600, 700 vatios de potencia deben estar generando en este momento. Y ojo con el Intermaché Guanti, que también ubica muy bien a Girmail, compañeros. Con 600 vatios cada uno de estos ciclistas. Y súmele, y súmele el lote que viene ahí a ruedas. Se le puede dar luz, energía a Barranquilla, Malambo, Ponedera, todo aquel sector. Esto es pura energía. ¿Cómo no? En serio doblando por el costado derecho. Y el lote no tiene un cabalgante solitario. No hay un hombre que se lance a hacer el dom de pecho. Todavía están rebuscando aquí los lanzadores. Se van ubicando poco a poco y abramos esta puerta. Tumbémosla de una vez en la Milán Torino. La puerta más vieja del ciclismo. La mamá de todos los pollitos es esta carrera que se creó en 1876 y que va a finalizar en su versión número 104. ¡Se abre! ¡Se abre la puerta de los sustos! Y en el relato final están Luchy Ferney. Aquí a más de 65.70 por hora. Lucho, te escucho. ¡Correcto, poeta! Ahí están tomando ya los últimos giros. Se van acomodando de uno en punta. El DSM es el que está tirando en este momento. Cuidado con ese Marius Mayrofer. Mayrofer, algo así, ¿no? Mayrofer. Marius Mayhofer. A ver si, no sé si lo pronuncié bien. Ustedes perdonarán. Mayhofer. Team DSM es el que le están trabajando. Ahí están negociando estas curvas. Meta contra meta. Curva contra curva. Se van acomodando. Están buscando la parte final. Aquí están levantando el embalaje en estos últimos 500 metros. Es el gigantón que viene atrás. Ese es Mayrofer. Marius Mayhofer se está lanzando con todo. Atención que se está viniendo el Bora. También acomodándose. Miren, en la quinta posición se está acomodando en este momento. Es Boani. Luego más atrás viene Cavendish. Se está lanzando el del Tudor. Está apareciendo ahí Mayhofer. El que se está viniendo recostado sobre la parte interna. Viene, viene el DSM. Tudor, el DSM. A ver quién le va a saltar. Fernando Gaviria. Fernando Gaviria. Pero ganó. Ganó el del Tudor. Ganó el del Tudor. Atención, señoras y señores. Que ganó el gigantón del Tudor. Aquí no lo alcancé a identificar porque tenía precisamente mis dudas. Pero Fernando Gaviria alcanza a meterse por un rinconcito. Qué final impresionante. Y no sé si ese hombre del Tudor Pro me parece que es de Klein el que acaba de ganar. De Klein el hombre del Tudor. Fernando Gaviria hace la segunda posición en lo que alcancé a observar, compañeros. Bueno, el Tudor, el Tudor de Klein, Arby de Klein, segundo lugar para Fernando Gaviria. Qué bárbaro. Fernando Gaviria le faltó un poquitico para ganar esta carrera. La verdad es que este hombre, bueno, era como medio metro más de alto que Gaviria. Este señor Tudor que creo yo que, señor, yo creo que es un palo, ¿no? Creo que es un palo. Este no lo tenía. Yo no lo tenía, por lo menos. Lo que hablábamos, oiga, Luchito, lo que hablábamos, lo que decía el poeta también. Recuerda que lo habíamos dado. Ojo que hay dos hombres del Tudor, Arby de Klein y el otro Sebastián Colce de Changyisi. Los hombres del Tudor. Y aquí, qué ojo tener, Luchito. Felicitaciones, hombre. Arby de Klein, el corredor de Países Bajos, el neerlandese. Y el tercero fue otro desconocido. Habíamos hablado él también, el del Team DCM, mi querido Lucho. Precisamente el corredor del Team DCM, Casper Banude. Banude, Casper Banude, de Países Bajos, haciendo el 1-3, mi querido Lucho. Esto no es fácil. Y además, Ferney, reconocer que el equipo Tudor es su primera carrera que gana, porque este es un equipo Pro Tour que precisamente ha salido en esta temporada al aire. Así es que es una buena victoria para el equipo Tudor, precisamente.